¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 44 de Dragon Age Inquisitio para Xbox One Y seguimos aquí en la zona esta... ¡Tro rara! Vamos a matar... ¿Eso qué es? Pues lo quiero matar porque es mazo de feo y se lo merece Es un pollo... no sé lo que es Pero... Pero manco no es ¡Hola! ¡Venga! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! No me esperaba yo que estos bichos fuesen así de cabrones Y son inmunes al aturdir a su puta madre Bueno, espérate Que ahí hay otro ¿Qué cojones son estos bichos, tío? Lomo plumoso ¡Vámonos! ¡Vámonos que se lía! ¡Vámonos! ¡Vámonos que se lía! Pero... Fina, ¿eh? Ahí, mira, ahí hay otro De... Va, mira, ¿sabes? Lo vamos a matar porque... Madre mía. Madre mía, tío. ¿Aquí abajo qué hay? Hay animales ahí, gente pegándose. Aquí arriba hay una movida de estas de las calaveras. Bueno, dije... Sí, sí, por aquí. ¿Por aquí hay algo? Vale, aquí. Vale. Señales de dragón encontradas. ¡Joder! Con las... Mierdas estas. Joder, que no le doy. Uf, madre mía. ¡Madre mía! A ver, reclamar. Hemos reclamado. Vamos a ver esta historia de aquí. A ver, son tres. Ahí hay una. Ahí hay otra. Y hay otro perro de esos feos. Que dan unas hostias como panes. Y ahí, ahí está el otro. Vale, bien. Vamos a seguir por allí. Encuentra una pluma de colas de reúne intestinos de lomo plumoso. Los intestinos de lomo plumoso son las putas bichas estas raras que hay aquí súper gordas. Que había uno por aquí. Y que están... Pero chetaísimos, ¿eh? Los bichos estos. Bueno, vamos a tener que ir a... Vamos a tener que ir a ya alguna zona. Cuero de lomo plumoso. Bueno. Vamos por aquí todavía. Vamos por aquí porque... Vamos a bajar. Sí, voy a bajar por aquí. Por si acaso hay una cantera aquí abajo. Que me falta una. Hostias. Vale, yo me tiro. Rambla perdida. ¡Ay! Atajo. Atajo para dónde. Yo me tiro aquí abajo. ¿Qué es esto? Hierba abusada de esta cara. ¿Nos metemos en la cueva? Vamos a meternos en la cueva. Sí. Vamos a meternos aquí en la cueva. No voy a coger más hongos. ¿Por qué no? Porque, joder. Los putos hongos, macho. Y aquí no hay nada. Solo hay hongos. Una movida de estas. Otro ídolo perdido. Joder. Me siento como indiar a Jones, eh. En este juego. Vale. Y... Y sigamos por aquí. Vale. ¿Aquí qué hay? Qué pu... Puñetera misión. Ah, vale. Esto es lo de los fragmentos, sí. O sea... Este agua sabe rara. Esto estamos donde... Donde el agua este. Extraña. ¿Que podremos ir por el agua este? Andando. Sí. Bueno. Hay gente aquí pegándose. Sí. Sí. Que vas a matar a mi colega. Y no me apetece... Que matéis a mis colegas. Bueno. Ya la estamos liando. Porque no tengo vida ya. Ya está muerto. Vale. Bien, bien, bien. Pues creo que... Ya que estamos escasos de... De todas estas movidas. A ver. Quiero... Lo que tira este... Este bicho. Sí. Creo que sí. O sea... ¿Eh? ¿Raíz élfica por aquí? No me lo puedo creer. Que tengo ya todos los materiales del patio. Bueno. Y solo he necesitado recorrerme... Mierdo... Uy, mierdo. Medio planeta. Mierdo planeta. No, no subo. No subo. Bueno. Pues vamos a ir a Feudo Celestial. Sí, vamos a ir a Feudo. ¿Dónde estás, Feudo? Feudo, Feudo, Feudo. Aquí. Feudo Celestial, sí. Sí, porque ya toca un poquito de charla. De ver qué ha pasado. Y todas estas movidas. Que suelo hacer cada vez que vengo aquí a Feudo Celestial. Y vamos a ver esto que comentamos. Vamos a hablar con Blackball. Porque hemos conseguido cosas que le interesan. Y vamos a hablar en general con todos. Hacer así una ronda y luego, ya sabéis, equipo, vender cosas, terminar misiones y tal. Y a ver qué sacamos. Yo creo que es posible que cuando termine esto haga otra principal. Me apetece hacer otra principal. Porque es que hay millones de secundarias. O sea, es que es increíble. Y no sé los DLCs que me trae en este juego, pero... A ver, vamos... Como soy un vago, lo voy a hacer así. Blackball, ¿ves? Que tiene aquí... Ah, pero no puedo... No, bueno. Voy hasta aquí. Viaje rápido y ya está. Blackball, Blackball... Estás aquí. ¡Señor! ¡Mira mi caballo! Está ahí. Vale. Hablemos luego. Vale. ¿Qué más tenemos? No teníamos algo en el patio. Aquí en el patio... Esto. Fabricación de runas. Y en el patio no teníamos nada. Vamos al... ¿Y esto de aquí qué es? El Istma. No tenía yo nada aquí, ya que tengo todas las movidas estas de... Era esta mujer, la de... Si no recobráis, ¿por qué? El Inquisitor ha puesto a ti en un camino difícil. Puedo que lo cambie de seguro. Recuerdo nuestro parlamento ahí... Antes de encontrarme el Skyhold. No fue solo el Inquisitor que me colocó en este camino, ¿no? El Inquisitor nunca hubiera sido Cassandra... O Leliana... O yo, por eso. Así está la que me habló. Es muy político, muy relacionado con el Chantry y todas sus fallos. Pero no te hiciste contra el Corypheus. No te hiciste contra el Corypheus. No te hiciste la muerte para salvar la gente de Haven. Solo tú puedes ser el Inquisitor. Solo te pregunto que el poder del Inquisitor es suficiente. Yo lo haré. Lo haré mi mejor para ganar esto. Te ganaste esto en Haven. El Crédito ha elegido a ti para nos liberar de Corypheus. Tienes la confianza y el apoyo de todos aquí. Nunca olvides eso. Ahora, ¿había algo más? Nada, quería hablar solo un rato. A ver, aquí está. Esta. ¿Qué es tu evaluación de nuestros servicios? Estamos gronando con recursos. Una reflexión de tu competencia y inspiración. Muy bien. Nadamos en recursos. Bien. Venga, vamos, Regan, ¿qué pasa contigo? ¿Te cuentas algo? Me gustaría saber más sobre ti. Si tienes preguntas, entonces pregues. A ver, Morrigan. Que no sepa que estás aquí porque... ¿Qué trabajo has estado haciendo para ayudarnos? Actualmente mis esfuerzos son enfocados en determinar lo que es Corypheus y de dónde viene su poder. El elven orb que lleva es lo que me atrae a mi atención. Me pregunto si el poder que usó para abrir el Fade, en realidad, viene de la orb. Tal vez sea incluso la fuente de tu ancor. Si aprendo de su origen, podría también aprender lo que Corypheus ahora intenta, también sus maldades. Aunque puedas ayudarte, es apreciado. Continúe apropiando a Corypheus, Inquisitor. Elicite una reacción y todavía no podemos aprender de ella. Vale, pues ya está. No me cuenta nada, Morrigan. Es un poco petarda, la mujer. A ver. ¿Y qué leches hay por aquí? ¡Coño! ¿Y esto? Vale. Esto ya lo he visto. Esto ya lo he visto. Vale. Pues vamos a... Fabrica de runas. Sala del consejo, vale. Eso nada. Pues vamos, vamos, vamos. Vamos aquí. Vamos a hablar con Liliana. O sea, con Cassandra. Está aquí la mujer, compungida. Hablame de ti. A ver si me cuenta algo. ¡Joder! Mira, ya paso de hablar con vosotras. Contigo y con la otra. Es que... Paso de hablar con ninguna. Que lo de por saco. Ah, contigo paso también de hablar. ¿Y vos? Nada. Paso a hablar con ninguno. Porque es que no me contáis nada. Así que me voy a ir a... ¿A dónde me voy a ir? A la mierda me voy a ir. Me voy a ir aquí. Voy a ir... Así me voy a ir aquí. No, me voy a ir aquí. Y voy a ver eso de la X que cojones es. Viajando. Espera. Que está... Está Minecraft. Están aquí los de Minecraft. Construyendo todo el escenario. Bueno, ya que tenemos aquí... Vamos a hablar contigo. No, no quiere. No, no quiere. No la veo yo... No la veo yo muy receptiva, eh. Uy, ¿qué es esto de aquí? Vale. Aquí había una X. Vale. Que debe estar en la planta abajo. O yo que sé. Sí. A ver si bajo. Por aquí. Por alguna escalerita. Vale. A ver... Ah, vale. Ya está, ¿no? Sí. Es eso de ahí. Vale. Pues vamos a ir a la sala de guerra. Vamos a ir aquí. Y voy a ver si hago la misión de... De la Josephine. Josephine. Estará por aquí. Voy a ver si hablo con ella. Pero no me va a decir que me vaya... Que me vaya a freír espárragos. Como siempre. Ahora no sé por qué no se activan las conversaciones. Pero bueno, está bien. Ahora, hasta luego, Lucas. Con los viajes rápidos ha ido a quedar todo esto. Todo pillado. Pero bueno. Vamos aquí. Hay que contratar a un herrero. Hay que... ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a hacer lo de... Lo de Josephine. Que vamos a ver. Josephine. ¿Dónde estás? Hija mía. Ah, no. Pero tengo que coger las misiones que se han completado. Las tengo que coger de aquí. Está chulo. Más oro. Y esto es... Ocúpate de los barques airados. Influencia. Vale. Esclavos enanos en manos de Minatori. Un favor devuelto. Jenny la roja y la mala mercancía. Usar tratado de los guardas grises. Destruir el contrato de casa reposo. Leliana quiere enviar sus pies y buscar el contrato para... Vale. Voy a hacer... Ayuda al artefacto de la guerra civil. Observa punto muerto. Elige solución. Este. Para los Duparaquid. Que esta quiera hacerlo así. ¿Alá? Llegará a un acuerdo por los planos de armas. El joven herrero de las... Vale. Eso es lo del herrero. Ahora. Pues ya está. Vale. Ahora... Investigar las llanudas exaltadas. Liberar a la empresa de Dullion. Contactos de la tumba esmeralda. Un tal man se ha puesto en contacto con nosotros. Ahora tiene información. Para que sea. Nos ofrece un trato de información a cambio de lo que ayudemos a acabar con un grupo de rebeldes que se hacen llamar los libres de los valles. Nos han informado que habéis... Venga, vamos para allá. Una zona desbloqueada. Sí. Ay, pero... Bueno. Me llevo a... A Black Ball. Me llevo a Sera. Y me llevo a... ¿Dónde estás? A... Dorian. Ahora. Vámonos. 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 A una zona nueva. A ver qué zona es. La cual cada vez que veo una zona nueva me acojono porque es más quest y más quest y más misiones. Y locura total. Y tengo ya el petao, lo de las misiones lo tengo petao, petao, petao. Puff. Es que no me quiero poner a jugar, como se dice, fuera de cámaras. Porque seguro que si me pongo a jugar fuera de cámaras para hacer las secundarias, seguro que aparece alguna historia o alguna movida súper chula. Y quiero que veáis todo lo que puedo hacer en mi partida. Por eso se está alargando tanto este gameplay. Porque si yo creo que si me pongo con la esterea principal, bueno, pfff, no tardo tanto. ¡Anda, mira! Espero que tengas tus botas confortables. Los scouts han visto un número de riffs fade all over the forest. Hemos localizado este misterioso Fairbanks. Él no compartirá su información con nadie pero tú. Él y sus hombres están campados en el camino de Watcher, en el camino adelante. De lo que podemos ver, son refugiados de la guerra. Pezantes, principalmente. Oye, 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 te voy a poner mirando a Cuerca. Dime todo lo que sabes sobre Fairbanks. No sabemos mucho sobre él. Él apareció después de la guerra civil, ayudando a las personas a huir de la destrucción. Fairbanks es probablemente no su nombre de su nombre reales. ¿Sabes algo más sobre la región? Ellos llamaron este lugar las Cuerca de Emerald Graves. La historia dice que un árbol crece aquí para cada elven knight de Halam-Sharal, quien periós en su defensa. Te hace triste, ¿no? Lo que hicieron con los elves aquí es imposible. Nunca de nuevo. Al menos, espero que no. Gracias por la información. Voy a ir. Oh, una otra cosa. Un grupo de deserters de las armadas imperiales se establece aquí. Freemen de los Dales, que se llaman ellos mismos. Están hostiles a la Inquisición. Y a todos otros. Cuidado tu atrás, Inquisitor. Pues nada, andaremos con cuidado. A ver. Que me entere. A ver si tenemos todos esta gente preparado para... Sí, están todos preparados. A ver, vamos a reclamar. Aquí hay una misión. Esto me interesa, señor. ¿Qué es? Esto puede ser valioso. Toma ya. Enredadera. Piel de Nug. Madre mía. Ya me están... Ya me están acosando a misiones. A ver, equipar pociones. Tengo que mejorar. No voy a equipar las de resistencia. Lo único que quiero equipar son las de... Sí, ya está. Vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿A dónde tenemos que tirar? Aquí hay un tío que se llama Guardianes de los Caballeros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde es el tío este que dice Guardianes de los Caballeros? Aquí atrás. Pues aquí no hay nada. Bueno, vamos a darnos una vuelta. A ver qué pasa. Oye, a lo mejor aquí hay una misión de Cassandra. Refugiaos en el tramo de Vigilante. Hostias. Mira. Mira. Mira que hay aquí misiones para aburrirse. Pero vamos. Antes del amanecer. Mira. ¿Ves? Aquí ya hay una misión de Cassandra. Bueno. Pues nada, vamos por el bosque. Que, por cierto. Esto mola un huevo, ¿eh? Las zonas de... Se cantean. O sea, son la polla. Yo no sé qué nivel tendrán, pero... Están más duros que una piedra. No pasa nada. O algo así. Oye, pero sí están duros, ¿eh? Sí están duros, sí. A ver, aquí hay una misión. Vale, tú. ¿Quién eres tú? Ah, Fairbanks nos espera en el campamento. Vale. Eh, eh, eh... Si yo voy por aquí... Hostia, es como mola. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Sí. Hay que... La senda del segador. ¡Uf! Esto de la senda del segador nos viene muy bien. Porque es lo que quiero hacer. La senda del segador. ¿Consigue escrito sobre... Ya tengo. Enredadera urticante. Es lo que tengo que pillar. Los putos hongos estos. ¿Ves? Tengo que coger veinte. Enredaderas de estas. Vamos a hablar con este hombre. Es un honor de conocer al herald de Andraste. Gracias. 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 Así que me admiro a ti, por lo tanto, no me llamé a la Inquisición solo por esto. Como mi misión ha dicho, nosotros podemos ayudarnos a los demás. Ustedes encontré a los hombres libres. Los malos agresivos, ¿no? Ellos han matado un dozo de mis personas. Nosotros intentamos luchar, pero no podemos combinar sus fuerzas. ¡Tú puedes! ¿Por qué deberías preocuparte sobre esto, te preguntaste? Porque los hombres libres están coludiendo con tu enemigo. ¿Qué enemigo dices? Los templos rogueses. Los he visto a través de las cerdas, mirando a la base de los hombres libres, dejando con los crates. Destruye a los hombres libres y te llevan directamente a los templos rojos. Esto, lo prometo. Voy a mirar esto, Fairbanks. Toda mi información sobre los hombres libres está aquí, en nuestro campo. Ayúdenme, y todo lo que sé sobre los Dales, sobre estos bosques, voy a compartir con la Inquisición. Está bien las cosas que me hice. Enredadera, enredadera. Ahí, coge, coge. ¿Y dónde está esto para reclamar? No puedo reclamar esto. Esta parte de aquí, claro. No la podré reclamar hasta que me haga colega de esta gente, ¿no? Digo yo. Ah, mira, aquí hay un viaje rápido. Ve a las minas de Beri, tío. Y aquí, ¿qué hay? A ver. Leer. Joder, cómo mola, tío. ¿Cómo que no quieres hablar, Clara? ¿Qué te pasa? Vale, Clara no quiere hablar. Clara no quiere hablar. No puedo creer que nos hace esconder aquí como maíz. Deja de pasar. Deja de pasar. Deja de pasar. Coger. Ah, el mapa. Vale. Tengo que ir a las minas. ¿Y por dónde voy a las minas? Por aquí no. Vamos a ver. Si es por aquí. Si ayuda el señor este. Yo quiero enredaderas de estas tochulas, ¿eh? Estoy cogiendo un montón de metales raros. Hostias. ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡Venga! 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 Joder pues Habéis cobrado Pero bien, hemos cobrado Nos han dado de hostias Pero bastantes Hay raíces elficas Como mola este bosque tío Un mazo de grande A hongos de estos Los champiñones estos raros Estoy de los champiñones Pues eso No voy a decir hasta donde Uff Pues si hay aquí peña Voy para acá Toma Toma Y toma Creo que han pillado un poco Ha sido así como Como que les ha dolido ¿No? Bueno Bueno pues Vamos a dejar Vamos a dejar aquí el capítulo Número 44 De Dragon Age Inquisition Así que Si os ha gustado darle a like Y que nos vemos en el próximo Adiós